Hola, hola compañeros de youtube soy Dixon de ControlCom Si estamos en el primer capitulo de Call of Duty Avanced Girlfriend, algo asi y vamos a empezar la campaña Pero lo malo es que lo tengo en ingles, pero bueno ni mas Seguramente igual van a estar hablando en ingles, pero bueno Veamos si en el próximo capitulo lo puedo cambiar a español o le puedo poner subtítulos en español Y bueno, ya porque no les digo mas, vamos a poner New Game Yes, regular, ajá Ahora vamos a tener que empezar la de nuevo Bueno, no voy empezando, asi que vamos a ver Eh, a ver que les dije, no lo voy a poder entender, pero hay que dejar el video No vamos a tener todo el mismo No vamos a seguir en el próximo episodio No vamos a seguir en el segundo episodio Y nos daremos encima a cualquier cosa que nos da a cuenta de propósito Para mí, fue los marines ¿Qué es lo que estarán diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? 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 con eso bueno vamos así es este si es este como se llama gormar como que o tanques que se pueden mover parecen como se le llaman estos espérenme espérenme yo también quiero ir a la guerra o si una granada no puede ser un amdito tino recarga 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 no hay otro donde hay otra y otra una de mis granadas aquí lo siguiendo aquí lo siguiendo pero hay que irnos agachando no ven a nadie no es ir por acá y vamos a ir atrás supongo que ese de ese tanque para que no nos puede matar no es lo que venía escalando como araña de a cuatro patas o más eso que es eso que o no o no 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 a ver esos pies con robots una vez espaciales ¿Qué es lo que son? Bueno, no quise ir disparando Hay que ir avanzando, más bien dicho Que también disparando, ¿verdad? Que va a ser lo mejor de todo, pero Me están preocupando esos de ahí, no quiero acercarme Y mi compañero ya se fue hasta allá, ¿eh? No sé cómo le hizo para vencerme Pero ya está allá Oh no, estas cosas de acá nos disparan No, 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 no Tengo que correr, tengo que correr A ver, vamos a hacer para este Porque supongo que es ahora acá, ¿no? ¿Qué verá? Dispara, dispara, dispara Que no sé si les da verdad, pero Bueno, hacemos el intento Ah, creo que no me puedo mover Yo creí que se podía mover esto Muéanse, muéanse No gasto balas, no gasto balas ¿Dónde están, dónde están, dónde están? Son un montón, son un montón Son un montón Oh, ¿para qué? Eh, no pienso permitir Permitirlo Permitirlo, ok Ahora sí, vamos a bajarnos Vamos a seguir a nuestro compañero ¿Va? ¿Para qué? Oh, sí, esto es lo que yo quería Por fin Ahora enséñame a trepar paredes Ahora enséñame a trepar paredes Vamos a volar Vamos a impulsarnos desde el aire A ver amigo, yo te ayudo Yo te impulso y lanzas hasta allá Y bueno, vamos a seguirlos Y bueno, hay que agacharnos ¿Qué dice? Este es para cober Y este es para pegar Con cuchillo O sea que Por lo que veo que está Por lo que veo que avanza mi compañero Hay que ser sigilosos Pero supongo que ya no Porque lo descubrieron Ahí les van a dar mil granadas Órale Ah, es guiada Oh no, sí, eh Sí me está gustando la guerra del futuro ¿Por qué no nací más adelante? Que salga como ¿Qué será? Por unos Como por los Aquí estamos A dos mil Por los tres mil Hubiera nacido, ¿no? Y ya estuviera de este tipo de guerra Estaría mejor Oh Ya me echó dos Y ahí hay otro ¿Le podrías disparar en su pie? No No le di Y tengo el otro Que no sé para qué He servido todavía Oh Oh Creí que era como Lanzar granadas Pero es como una pistolita Que nada más les da De un tiro y se mueren Pero bueno Vamos ahora acá Oh, oh, oh Creo que todavía hay más Aquí nos agachando Con cuidado, con cuidado Ok, otro Ahí hay otro Ya A ver, va Hola, hola Ahí está No veo otro No veo otro No te escondes No te escondes Ya me maté a uno No puedo dar No lo puedo dar A ver, vamos a ver con otro Porque yo lo que vi Le podía dar de a uno Y se moría, ¿no? Ahí va Qué buen tiro, ¿eh? Por acá está Por acá está Ahí está Uno menos Uno menos Parecemos camperos aquí Otro menos Otro menos Otro menos Ponosanos Avancen, avancen Corre, corre, corre Oh, sí Se moría Que podíamos volar Oh, yo quiero ver una película Pero luego Este como que No están en muy buenas condiciones Que digamos ahorita, ¿eh? Aquí es para Ah, sí Ya, ya, ya Me acorde Oh No puede ser Ah, bueno Podemos subir para acá Y ahora vamos para allá Ah, yo mejor Prefiero volar así Que caigo acá Ahí está ¿Cuál X? ¿Cuál X? Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Oh, no ¿Es buena o es mal? ¿Es buena o es mal? Espero que sea buena Sí, ahora ¿Qué es lo que estarán diciendo estos? Oh, sí Aquí sí hay que lanzarnos Ahí está Es una nave Esa es como de cañones, ¿no? Y las otras que tenía en frente Son como de torreta Este es nuestro mapa, supongo En donde estamos Y en donde tenemos que ir, supongo Pensándolo bien Ahora, ese Ese está muy padre Yo solamente lo voy siguiendo Ahí está Oh, no Hay más Hay más Oh, ahí esconde, esconde Gáchate, gáchate, gáchate A ver, ahora vamos a darle con el otro No los veo, pero Por ahora, no Esperen, si esto está rodeado Esto está rodeado Maldito don, muere Maldito don, maldito don Wow, wow, wow Hay que gacharnos acá Oh No veo No veo otro No veo otro Ahí está Ahí está Destruí uno Ah, por ahí está el otro Ahí está Ahí está Ahí está Ahora vamos a lanzar otra granada Ya no tenemos granadas Bueno, matamos este que está acá A este Llamamos dos Creo que ya eran todos Por si las dudas No traigo cuchillo Así solamente pego Pero pego con el arma Ah, no Con mi brazo de fierro Mi brazo es humano Mi brazo es de fierro De robot No sé Pronto lo averiguaremos Son como estos Siren Ah, pues son como los trajes Que vimos al principio No, son como Puros trajes Estopajes Estos son enemigos No, sí Echa dos Oh Aguachate Aguachate Es el ahí Y el que está acá Esta cada vez se pone mejor Ya me está gustando este Ahora de todos los Call of Duty Este es mi favorito Vamos a subir Lo que me pregunto es ¿Cómo se pondrá Call of Duty En línea? Imagínense En los otros se ponía muy difícil Ahora imagínense en este Bueno, dependiendo Que tan bueno eres, ¿verdad? Si eres ya todo un pro En Call of Duty Pues Ya le hiciste Yo soy de los Más Bueno, no más o menos Nunca he jugado en línea Ahorita que me acuerdo de estos De Call of Duty Nunca he jugado a ninguno Bueno, por ejemplo En Halo 4 Ahí sí soy todo una amenaza Pero este nunca los ha probado Bueno, vamos a ver Vamos a apretar X Que es lo que nos indica Y ¿Qué? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿O no? ¿Son buenos? ¿Son buenos? Ah, ya estaba pronto De dispararle ese Y eso supongo Que son civiles O es malo O es bueno No puedo mover Solamente La pura cabecita La pura cámara Bueno, ahora vamos A ir hasta allá O sea, ya no es de seguir Lo ahora es de ir hasta allá Vamos a quedar cerquita Pero supongo que ya hay manos ¿Eh? A ver, a ver, a ver Voy a ver Empezarles a disparar ¿Qué me están diciendo? ¿Son buenos? ¿Son buenos? Uno Dos Ya me he echado dos Falta, eh Falta Estoy ya enfrente Hay más Estoy ya enfrente Hay más Ahora hay que empezar A disparar No hubiera salido No hubiera salido No hubiera salido Ahí hay otro Ahí hay otro Espérense que se levanten Espérense Ahí hay otro Vamos a acercarnos Poco a poquito Poco a poquito Mientras recargamos Si hay que dar la vuelta Por acá No, no hay nada Bueno, ahora hay que ir avanzando Y están en este bar Esos son buenos Son buenos Entonces disparan de este lado Yo no le di Allá Hasta allá Hasta el fondo Vi otro Este sigue vivo Muere Y Hasta por acá Yo vi otro Hasta por acá Yo vi otro Pero ¿Dónde? 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 Esos de los nuestros ¿Cómo subiste? Si yo estaba abajo Ah, ya Subiste Volando Se podría decir Oh, muere Es que ya ha avanzado Tanto este juego Que ya no le agarro La vez Esto es malo Allá abajo hay otro Oh, oh, oh ¡Francotirador! Maldito francotirador Adiós que me estén disparando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estarán por acá O estarán por abajo? Oh, estarán hasta por allá ¿Dónde están? Oh, oh Quiero acercándonos Quiero acercándonos Quiero acercándonos No se ve Ahí está ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos más? Tú dime compañero Ahorita ¿Qué vamos con todos? Oh No puede ser Estos mandan llegando Por detrás Ahora es por allá Del otro lado Del otro lado Está Ahí va uno Pero vi otro Que andaba por ahí Tiene que estar todavía Por ahí Hay que estar atentos Aquí Hay otro Pero no lo veo Esto está ahí atrás Están atando Voz por acá atrás Ah, no lo veo No lo veo Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está acá Ahí está Creo que hayan sido todos Ahora sí Hay que bajarnos Vamos compañero Ya no te escondas A menos que Llega más abajo Ahí te va Alguien Sela Por acá hay otros Por acá hay otros Hasta allá hay otros Hasta allá hay otros Yo lo acabo de ver Ahí está Espero que se haya muerto Porque se me terminaron Las balas Estoy volando Por acá Como que ya le estoy agarrando A este Ya le estoy agarrando Wow Wow Vamos por acá Vamos por acá Vamos a echarnos Por acá Un rastito Espero que no me salga Nada por ahí Ok No ven a nadie más No, verdad Está ahí enfrente Qué loco Qué loco está esto Por acá están disparando Ahí está Vamos a checar Si ya no hay nadie más Wow Me resbalo Bueno Luego veremos Este es bueno Sí No se ve nada Como muerto Te he ido Vamos Ahí está Sigo vivo Sigo vivo Vamos a ir avanzando Hay que ir avanzando No hay nada No Ahora para dónde hay que ir Ahora acá arriba Ok Esto está en chino Vamos Oh Yo quiero comida china No es cierto A ver No se puede romper Yo creyendo que sí Pero no Ahora hay que ir Da despacio Da despacio Peces Peces Jeje Yo no va a nadie más Ok 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 Hay que ir a sonar A ver que llega Eso es lo que nos está atacando Tenemos tres muertos O tres heridos Y que más tenemos Son con Ahora Ahora le estoy apretando No funciona esto Oh Ya 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 Ahora sí Ah Cómo Cómo se les ocurre disparar En este momento Ya llevamos dos No Está herido Está herido Ya ven Ahora sí Está muerto Este es bueno Este es bueno Ok Uno Ah Ah No puedo Tratar granada Allí hay más arriba Allí hay más arriba Van dos Eh Vieto corriendo por allá Eh Ok Otro Chin Escóndete Escóndete Se mata Se mata Se mata Está muerto Ahí está Está muerto No tengo granadas Yo quiero tener granadas Ahorita Ahí está muerto Y Vamos a arriesgarnos A volar A ver compañeros Esto que es No sé Unas armas suyas Esta creo que Supongo que tengo que Cagarla Pero con esta Eh Con esta Espero que sea de nosotros Ahora vamos Esconder otras De nuestro amigo Bueno Que conté Es danza granadas Es danza granadas Creo que sí Pero tarde El efecto Eh Ahí está O también Es guiado Ora 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 Estos son un montón ¿Para dónde fue? Ya salieron Más androides Ya salieron Más androides Espero que sea guiado Oh Si es guiado Ahí va otro Oh Hay que agacharnos Hay que agacharnos Esta arma también Me gusta Me gustan las que son Guiadas también More Está muerto Espero que hayan sido Todos Allá hay otro Allá va Un Tragatela Uh Si Se intentó escapar Pero no pudo Nuestro amigo Echate Ahorita Recarga 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 Vamos a usar una granada Por acá Disparamos otra por acá Disparamos otra por allá Y así nos vamos a ir Y miren Allá va uno Y después vamos a meternos Como que ya se ve un poco Oscurito Bueno Ahorita en la grabada Se ve un poquito Más brillante No sé por qué De la capturadora ¿Verdad? Hay que darle X acá Pero ahorita En lo que yo estoy jugando Se ve un poquito Oscuro Oh no Se quedó atorada Seguramente es una Trampa allá adentro Bueno ok Hay que intentar Jalala Va a explotar Y se va a quedar Allá adentro Sáquenlo 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 Oh rápido Y los otros Había hace ratito Un montón Ya se empezó A mover esto Ahorita me va a empujar Seguramente Para que no me muera ¿Qué les dije? Casi siempre ha pasado así Va a explotar Y adiós Ahora seguramente Nos vamos a desmayar Va a llegar alguien Y a recogernos Bueno Ah sigue vivo Pues ya vienen otros Ya vienen Ya viene otro Pero está herido Y vamos a tener Vamos a tener Que pararme Y llevarme En el helicóptero Que está allá atrás No lo escucho muy bien Está en inglés Y todavía no lo escucho Me volaron El brazo Eso no se vale Colegas de Seul Bueno Pues No Ne hicimos mucho Kill 50 Los demás No les entiendo Pero bueno Yes No se te entiende Nada mi amigo Pero bueno Los muertos Paso en hecha Al principio Era un montón Y ahora Puros muertos Que son Cuando pierdas 6,000 hombres En 4 horas Es fácil Para una muerte Que se convierte Solo otro Pero todo Lo sabía Que mi mejor Amigo Ya Y Que parte de mi Quase 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 Su cuerpo quemado Se me hace que es el que estaba en el avión y explotó At last Ok ¿Dónde estamos ahora? Estamos honrando Hombre, yo voy a intentar traducir Estamos hoy en el honor del soldado XC Porque no recuerdo como se llama Estamos honrando su presencia por eso ando como esto seguramente Y bueno Este se me hace figurado de algún otro juego ¿Dónde fue que yo lo he visto? Que se parece mucho Bueno, ¿qué? Oh, ya no tengo brazo Me lo quitaron Y como siempre Como siempre en las tristes En las tristes muertes Al estar lloviendo, ¿no? ¿No le cae nada? No, creí que eran gotas, pero no Bueno, ahora hay que ir con el sargento O coronel, o como se llame Este yo lo he visto Pero en donde Este yo lo he visto No sé si en GTA V lo he visto O en otro juego lo he visto ¿Verdad? Su tarjeta Atlas Yo quiero una tarjeta así Que se mueva y toda la cosa Mira donde estoy Oh mi mano es de robot ya Ok no te entendí pero bueno Y bueno hasta aquí termina El primer capítulo de Call of Duty Avancé y ya saben Denle like, compártelo Y suscríbanse Espero que les haya gustado y bueno Hasta Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.